Vamos a comenzar esta semana hablando de información policial que tiene un hecho puntual aquí en nuestra zona pero que corresponde a un mega operativo internacional de lucha contra la producción y distribución de imágenes de pedofilia, de pornografía infantil. Y también, además de informar sobre este hecho, aclarar puntualmente alguna confusión que se generó especialmente el día viernes cuando algunos medios regionales, sin chequear debidamente la información, brindaron una confusa nota donde se hablaba que se había detenido a un sujeto en Villa Constitución por esta causa. En realidad estaba en el título incluso de la nota de un medio de Rosario, de un portal, muy visto que Rosario 3. En realidad hay un error en un parte que emite el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe que menciona Departamento Villa Constitución en lugar de mencionar Departamento Constitución. De allí se genera esta confusión, los colegas no chequearon debidamente el dato, lo colocaron tal cual estaba. Y en realidad esta detención por esta causa de abuso sexual infantil corresponde a la localidad de La Vanguardia en el Departamento Constitución. Un localidad que está ubicada a unos 45 kilómetros al oeste de nuestra ciudad, pequeña localidad de unos 450 a 500 habitantes que obviamente se vio conmocionada por este hecho. Hay un antecedente, sí, en Villa Constitución sobre este mismo tipo de delito porque el operativo que se llevó a cabo el día viernes y que involucró a fuerzas policiales y de seguridad de distintos países de Sudamérica fue el operativo Luz de Infancia 7. En nuestra ciudad en noviembre del 2018, perdón, hace poco más de dos años atrás se llevó a cabo un allanamiento como parte del operativo Luz de Infancia 3 que en esa oportunidad implicó a un supermercado, una estación, un supermercado chino ubicado en 14 de febrero casi Daniel II, allí se secuestró una computadora y otros elementos que estaban vinculados a esta red de transmisión de imágenes de pornografía infantil. Se vienen desarrollando, como verán ustedes entonces con esta denominación Luz de Infancia numerosos operativos en distintos puntos del mundo. En este caso volvió a ser foco de este trabajo internacional nuestra zona. Se detectaron numerosos lugares donde se reciben y se después reenvían, se redistribuyen imágenes de pedofilia a través de una especie de red privada de internet y bueno, uno de estos lugares detectados fue un domicilio de San Martín al 300 de la localidad de La Vanguardia, donde personal de la agencia de trata de la provincia de Santa Fe arribó el viernes a las 6 de la mañana, allanó ese domicilio, detuvo al sospechoso un hombre de 61 años de edad, secuestró allí numeroso material vinculado justamente a esta red de distribución de imágenes de pornografía infantil y el día sábado se realizó la imputación aquí en los tribunales de nuestra ciudad. La fiscal Analia Saravalli tuvo que llevar adelante esta audiencia imputativa donde a este sujeto de 61 años, allí de la vanguardia, le imputaron los delitos de distribución de pornografía infantil en calidad de autor y en concurso real por tres hechos independientes entre sí y facilitamiento y distribución de pornografía infantil en concurso real en calidad de autor y como hecho consumado. ¿Por qué la diferencia de las calificaciones si son prácticamente similares? Porque hay tres hechos puntuales donde se detectó que este sujeto compartía a través de su cuenta de Facebook imágenes de pornografía infantil. Estos delitos fueron detectados el 4 y el 22 de agosto del 2019, el 16 y el 28 de septiembre del 2018 y el día 6 de diciembre de 2015. En todos estos casos, en todos estos hechos, se le atribuyó haber distribuido y o publicado material de pornografía infantil, consistiendo su accionar en subir una imagen con contenido de pornografía infantil realizando dicha acción a través de su cuenta de Facebook. En todos estos casos, Facebook detectó esta maniobra y la denunció. Todas estas denuncias de Facebook se fueron acumulando en la causa que investigaban fuerzas internacionales. Y hay un cuarto hecho que le atribuye Sarabali a este sujeto, que es el de haber distribuido y facilitado una carpeta con material pornográfico infantil de la red Emule, consistiendo su accionar en haber descargado archivos de fotos y videos con contenido pornográfico infantil, totalizando 13.334 archivos, los cuales puso a disposición de los distintos usuarios de la red, efectivizando de este modo su distribución en distintos días y horarios, comprendidos entre el 5 de enero y el 13 de agosto de este año. Se detectó que todo ese tráfico de pornografía infantil estaba situado en su domicilio de San Martín, al 300 de la localidad de La Vanguardia. Como consecuencia, este sujeto por ahora permanecerá en prisión preventiva, porque así lo aceptó la doctora Marisol Ausandizaga, jueza que llevó adelante la audiencia imputativa, hasta el 29 de diciembre. Pero la Fiscalía puede pedir prórroga de esa audiencia imputativa. Como les decía, esto formó parte de una mucho más amplia tarea de investigación y de allanamientos que hubo el viernes. Cuando se realizó el allanamiento en 2018 en el supermercado chino al que hacía mención, fueron en aquella oportunidad 110 allanamientos simultáneos realizados en Brasil, Paraguay y Argentina. En este caso hubo 35 allanamientos simultáneos en nuestro país, en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Chaco, en Entre Ríos y en Santa Fe. Bueno, en Santa Fe le correspondió a la vanguardia ser lamentablemente sede de este operativo. La investigación continúa porque hay una enorme cantidad de material secuestrado, computadoras, discos rígidos, pendrive, bueno, todo tipo de elementos de almacenamiento informático que ahora los peritos deberán analizar. Y esto se suma a los allanamientos que hubo en Brasil y en otros países de la región como parte de la misma causa. Lamentablemente, otra vez entonces, en nuestra zona tenemos que hablar de la existencia de estas redes de transmisión de datos de pornografía infantil. Lo bueno es que se está trabajando a nivel internacional para poder ponerle freno a esta maniobra de distribución que intenta evadir los controles, pero como verán, o como se ve en estos casos hay efectivos sistemas para detectar cuando se dan estos tráficos de archivos tan deleznables como los que difundía esta persona hoy detenida aquí en nuestra ciudad. Este es un tema que vinimos siguiendo desde el día viernes en lo inmediato, pero bueno, ya si ustedes buscan material de archivo en nuestra página web www.elsurdiario.com.ar verán que hace varios años que nos estamos ocupando del tema. Con respecto a este caso puntual de la vanguardia, en nuestra página web está todo el material que se fue acumulando viernes, sábado, domingo y en el día de hoy. Y, por supuesto, habrá todo un resumen mañana en la edición gráfica de Diario El Sur. Y, por supuesto, habrá todo un resumen mañana en la edición gráfica de Diario El Sur.